Hola amigos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cocinemos Juntos. Hoy día vamos a preparar un platillo muy tradicional de México que es el favorito de muchos. Y yo sé que usted también lo va a disfrutar junto con su familia. Así que no se vaya porque volvemos en unos momentos. Los tamales son un platillo muy delicioso y muy tradicional de México. Generalmente se preparan con carne de puerco o carne de res. Pero hoy las vamos a hacer con algo un poquito más saludable que es carne de soya. Así que los tamales van a llevar los siguientes ingredientes. De una y media a dos tazas de carne de soya seca o dos tazas de carne vegetal preparada. Dos tazas de salsa de chile rojo. Dieciséis hojas remojadas en agua para tamal. La carne de soya que vamos a utilizar en esta receta es un tipo de carne de soya que viene seca. Usted puede utilizar el tipo de carne vegetariana que usted desee. Cuando usted usa este tipo de carne de soya la tiene que remojar en agua hirviendo para que se haga blanda y se infle. Así que aquí ya tengo la carne, el agua ya caliente. Así que vamos a echársela, la carne de soya al agua. Y lo vamos entonces a dejar que repose por unos 10 a 15 minutos. Lo suficiente para que se haga blandita y se infle un poquito. Y ahora vamos entonces a leer los ingredientes para la masa. Los tamales generalmente llevan manteca de puerco, pero ahora no vamos a usar manteca de puerco. Ni siquiera manteca vegetal, porque la manteca vegetal tiende a tener muchas grasas trans, porque están hechas con grasas hidrogenadas. En vez de eso vamos a usar un producto que se llama Earth Balance. Es una margarina vegetariana que no tiene productos animales y que no tiene grasa hidrogenada tampoco. Ahora, si su margarina que va a usar está un poco dura, la va a tener que batir un poquito para hacerla más blandita. Esta ha estado fuera del refrigerador un ratito, así que esta blandita la vamos a echar en nuestro recipiente para empezar a hacer la masa. Vamos a poner la margarina. Vamos a poner lo más posible. Y vamos entonces a echarle la harina de maíz, polvo de hornear, la sal. Y este producto que se llama Bill's Best Chicken-ish Seasoning, que es un sazón vegetariano sabor a pollo. Esto es opcional, no toda la gente se lo pone a la masa, solamente yo se lo pongo para darle un poquito más sabor. Así que le vamos a echar eso también. Asegurarnos que todo esté adentro. Ahora sí, estamos listos para batir. Usted puede hacer esto a mano con una cuchara o lo puede hacer en una maquinita como esta. No es necesario tener la máquina para poder hacerlo. Y lo vamos a batir hasta que sea una masa de consistencia suave, blandita, pegajosita. Ahora, si necesita usted moverle un poquito para que se revuelva bien, obviamente si está haciendo esto a mano, lo va a revolver con una cuchara. No va a necesitar ajustar esto que estoy haciendo ahora. Pero si está usando la máquina, asegúrese que todos los ingredientes estén bien mezclados. Una vez más. Y ya está lista, así de fácil. Entonces vamos a tomar esto. Y nuestra carne vegetal ya ha estado reposando un buen rato en el agua. Si a usted le sobra un poquito de agua, lo puede simplemente descartar. Ahora lo que le vamos a echar es la salsa de chile rojo que usted la puede hacer en su casa, la puede comprar preparada. Y vamos a ver si necesita todo, dependiendo de cuánto líquido le haya quedado a su carne vegetal. Tal vez no lo va a tener que utilizar todo. Esto lo puede dejar reposando unos 10 a 15 minutos a un fuego lento para que los sabores se mezclen. Y ya tenemos nuestro relleno. Entonces ahora el último paso es formar los tamales y vamos a usar hojas para tamal. Ahora, mucha gente utiliza las hojas de plátano o lo más tradicional también en otras partes de México es usar este tipo de hoja para tamal. Lo que tiene que hacer usted es dejarlas remojando en agua caliente por lo menos media hora o si no más, hasta que estén blanditas. Y una vez que estén blanditas, las lava en agua y le quita toda la suciedad y las deja remojando hasta que esté listo para ocuparlas. Entonces estamos listos para hacer nuestros tamales. Y lo que vamos a hacer es limpiar bien este aparatito de toda la masa porque no queremos perder obviamente nada de la masa. Y como ve, la masa está muy blandita, muy suavecita y así es como la queremos. Muy bien. Entonces vamos a usar una cuchara y así es como se arman los tamales. Va a tomar su hojita de tamal y le va a echar una cucharada o una cucharada y media, lo suficiente para untar un buen pedacito del tamal con la masa. Y la va a esparcir lo más parejito posible. Y no tiene que untar toda la hoja, sino más bien que quede un poquito para poder cerrar el tamal. Después le vamos a echar el relleno, tal vez una cucharada o lo que usted desee. Usted lo puede hacer el tamaño que a usted le guste. A un gente le gustan los tamales que sean bien grandes, a otra gente le gusta que sean bien chiquitos. Y después lo dobla, lo cierra y dobla la punta para arriba. Y lo va a poner en una olla grande, en una olla a vapor o tamalera. Lo va a poner paradito, le va a poner agua abajo de la olla para que vayan hirviendo. Y van a hervir estos tamales por aproximadamente una hora. Van a estar cocinándose al vapor por aproximadamente una hora hasta que la masa se separe de la hojita. Y ahí es cuando usted sabe que ya están listos. Este es un platillo delicioso y la manera que lo estamos preparando es mucho más saludable para su corazón y para su salud. Ahora, los tamales obviamente se tienen que acompañar con algo. Y hoy los vamos a acompañar con arroz integral estilo mexicano. Los ingredientes son los siguientes. El arroz que vamos a preparar es un arroz integral porque el arroz integral tiene más fibra y más nutrientes que el arroz blanco. Si usted quiere darle la mejor nutrición a su familia y usted quiere obtener la mejor salud, lo mejor es comer los alimentos en la forma más natural en que Dios nos la ha dado. El arroz integral es la forma más natural que podemos obtener el arroz. Y cuando nosotros consumimos arroz blanco le estamos robando nutrición, tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos. Porque todos esos nutrientes y esa fibra que están naturalmente en el arroz integral no están presentes en el arroz blanco. No robemos nutrición a nuestros hijos ni a nosotros mismos. Comamos arroz integral y tal vez con el tiempo a veces se demora uno en aprender a comerlo, pero con el tiempo vamos a aprender a comer y a saborear el arroz integral. Ahora, lo primero que vamos a hacer en esta receta es disolver el consomé vegetariano en dos tazas de agua hirviendo. Entonces le vamos a echar el consomé y la sal. Y cuando se disuelva le vamos a agregar la salsa de tomate y es lo que le va a dar el toque mexicano porque va a hacer que el arroz se vea de un color rojito. Y ahora que ya está eso disuelto, le vamos a agregar el arroz. Y usted notará que este arroz no lo freímos. Mucha gente acostumbra a freír el arroz. Pero cuando usted fríe el arroz le está agregando grasa que no es necesaria para su salud. Aparte que el arroz integral tiene un saborcito especial que no necesita que usted lo fría. Así que le vamos a echar directamente al agua hirviendo ya con los ingredientes. Le vamos a agregar los vegetales que usted desee. A mí particularmente me gustan los colores cuando vienen los vegetales mezclados. La zanahoria con los arvejitas o chícharos con el elote o choclo. Y se ve mucho más delicioso. Así que ahora lo que vamos a hacer con este arroz, obviamente se tarda más que el arroz blanco. Este se va a tardar entre 45 minutos y 60 minutos en estar listo. Lo va a poner en la llama más baja. O tal vez dependiendo de su estufa, tal vez no tan baja, pero suficientemente baja para que no se queme muy rápido. Y lo va a dejar unos 45 minutos a 60 minutos con la olla tapada hasta que esté completamente absorbida el agua. Cuidando de que no se le vaya a quemar. Ahora, ya vamos, tenemos nuestro platillo, tenemos nuestras tamales, nuestro arroz que vamos a estar cocinando. Y para terminar vamos a tener una ensalada. Mucha gente le gusta comer ensalada, pero le echan aderezo. El aderezo que usted compra en la tienda tiende a tener mucha grasa, está muy procesado, muchas veces tiene azúcar, muchas veces tiene producto lácteo que a muchas personas les cae mal o le dan alergia. Vamos a hacer un aderezo más saludable. Así que vamos a la receta del aderezo estilo ranch. Para el aderezo usted va a utilizar un paquete de tofu marca Morinu Light o tofu blando, media taza de agua, un cuarto de taza de jugo de limón, un cuarto de taza de eneldo, que en inglés se dice dillweed, fresco, o una cucharadita de eneldo seco, una cucharada de albahaca fresca o un cuarto de cucharadita de albahaca seca, tres cuartos de cucharadita de sal, tres cuartos de cucharada de azúcar no refinada, un diente de ajo picado o puede sustituirlo con media cucharadita de polvo de ajo y una pizca de chile o ají cayenne en polvo. El aderezo que vamos a preparar en esta ocasión, vamos a utilizar este producto que se llama Morinu Tofu. Morinu Tofu viene en esta cajita que está sellada y por lo tanto usted la puede guardar en su cocina, no tiene que guardarla en el refrigerador. Viene en varias consistencias, está extra firme, esta particularmente es firme y hay una que es más suave todavía. La diferencia entre este tofu y el tofu regular que está en agua es que este tofu es más cremoso, así que usted lo puede utilizar para postres, lo puede utilizar para aderezos y para muchas otras cosas que necesite usted una consistencia cremosa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto en la licuadora y lo vamos a simplemente, todo el paquete lo vamos a echar ahí adentro, le vamos a agregar un cuarto, tal vez no vamos a necesitar todo el agua, le vamos a poner solamente un poquito para ver si necesitamos, pues se lo agregamos después, le vamos a echar el jugo de limón, le vamos a echar un poco de azúcar, si no la necesita toda tal vez no se la tenga que echar toda, va usted a probarlo y ver si le gusta el sabor. Los mejores cocineros prueban su comida antes de servirlas porque de esa manera pueden saber cómo está el sabor, si necesitan agregarle un poquito más sal, quitarle y también depende del gusto de su familia. Vamos a echarle entonces el polvo de ajo, usted le puede poner un ajo crudo como usted desee, vamos a echarle el eneldo, la albahaca seca pero puede echarle también albahaca fresca y la sal. Y este último ingrediente es opcional, se llama chile o ají cayenne que es un poquito picante, pero no mucho y usted le puede echar solamente una pizca o lo puede dejar fuera, también le agrega un poquito de color al aderezo. Así que una vez que tenemos todos nuestros ingredientes, lo vamos a licuar. Ahora usted puede hacer un aderezo de consistencia un poquito más delgada, echándole un poquito más agua, vamos a tratar de hacer eso. O puede dejarlo así grueso como está, dependiendo de su preferencia. Y ya vamos viendo que se ve bastante cremoso. Para mucha gente el aderezo favorito es el ranch porque tiene un sabor muy delicioso y es muy rico con la ensalada. Ahora lo vamos a poner en este platillo, usted lo puede guardar este aderezo en su refrigerador por varios días. Lo puede utilizar para sus ensaladas o muchas veces la gente lo usa como una salsita en la cual los vegetales lo pueden untar con esta salsita. O con papitas. Muchos usos tiene el aderezo estilo ranch. Y esta es la consistencia que generalmente se utiliza, una consistencia cremosa y blandita. Ahora, le vamos a echar a nuestra ensalada. Nuestra ensalada la hicimos con una lechuga de hoja verde. Mucha gente tiende a comer la ensalada con lechugas de hoja verde claro, la lechuga redonda. En inglés se llama iceberg, mucha gente le dice la lechuga orejona. Esa lechuga es la que tiene menos nutrientes de todas las que hay. Lamentablemente es la que más se usa muchas veces. Lo que realmente queremos hacer es utilizar la lechuga de las hojas verdes oscuras porque mientras más oscura sea la hoja, más nutrientes tiene para su salud. O puede también utilizar espinaca, las hojas de la espinaca fresca la puede utilizar para su ensalada. También podemos utilizar otros vegetales como por ejemplo los brotes de alfalfa. Y todos los vegetales que usted desee, mucha gente le pone solamente pepino, tomate y lechuga a la ensalada cuando hay tanta variedad de vegetales que se pueden utilizar. También lo que muchas veces sucede es que nosotros pensamos que la ensalada es solamente el acompañamiento. Por eso muchas veces lo dejamos hasta el último y a veces ni siquiera comemos ensalada en la hora de almuerzo. Lamentablemente para nosotros porque realmente la ensalada es lo que tiene más nutrientes. Especialmente porque están crudos y no están cocinados. Cuando cocinamos los vegetales se pierde mucho de la nutrición que tienen los vegetales crudos. Así que haga de su ensalada la parte más importante de su almuerzo, de su comida. De esa manera usted va a tener una gran cantidad de nutrientes, una gran cantidad de fibra que se encuentran en los vegetales. Los vegetales también que son de hoja verde son altos en nutrientes y no solamente nutrientes sino que también en antioxidantes, los cuales lo protegen contra el cáncer. Así que vamos a ponerle, vamos a servir nuestra ensalada en un plato. Vamos a usar una cuchara apropiada. Y como usted ve, tiene brotes de alfalfa, tiene zanahoria, tiene tomate. Haga que a sus niños les guste la ensalada haciéndola diferente cada día. No siempre la misma rutina de lechuga, tomate, pepino. Agréguele otras cosas. Están la jícama, por ejemplo, están los rábanos, está el apio, está incluso el elote o choclo fresco. Se le puede echar a la ensalada. Hay tantas cosas que se le pueden agregar. No la haga igual todos los días. Varíe sus ensaladas, varíe sus aderezos. No solamente puede usar este tipo de aderezos sino que también puede hacer una vinagreta con jugo de limón y un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. O puede hacer otras mezclas de tofu con otros ingredientes para ir variando sus ensaladas. No las haga iguales todos los días porque los niños se aburren de la misma rutina. Así que vamos a servir nuestra ensalada. Y como ven, vamos a ocupar una parte importante de nuestro plato porque queremos que nuestra ensalada sea una parte importante de nuestra comida. Y le vamos a poner entonces el aderezo y de esa manera va a ser más delicioso para usted, para su familia, para que tengan los vegetales un sabor especial. Recuerde que los vegetales crudos siempre tienen grandes cantidades de fibra. Cuando comemos mucha fibra nos sentimos llenos más pronto. No necesitamos recurrir a comer tanto postre, por ejemplo. O no necesitamos comer otras cosas que tal vez nos engordan como mucho pan o muchas papitas fritas. Sino que cuando comemos un alimento vegetal crudo vamos a tener suficiente fibra y suficientes nutrientes para llenar nuestro estómago y no sentir hambre entre una y otra comida. Se nos recomienda que pase por lo menos unas cinco horas entre una comida y otra. Así que lo mejor es comer abundante. En la mañana comer un buen desayuno con bastante fruta, tal vez tres frutas en la mañana o cuatro si quiere. Y esperar hasta que pasen cinco horas entre la hora del desayuno y la hora del almuerzo. Y de esa manera usted va a dejar que su alimento se dirija, se digiera completamente. Cuando usted come y no ha digerido completamente la comida anterior, se para el sistema digestivo y no puede seguir digiriendo la comida que ya estaba, sino que tiene que esperar hasta que la otra comida nueva se digiera también. Eso resulta muchas veces en fermentación en el estómago, produce gases, produce dolor de estómago e indigestión. La indigestión es uno de los problemas más grandes que encontramos en nuestra sociedad moderna. Por eso que los antiácidos son tal vez la medicina que se compra con más frecuencia en los Estados Unidos y otros países. Así que lo que realmente tenemos que hacer para poder nosotros esperar entre una comida y otra es comer abundante fibra, abundantes vegetales frescos. Y de esa manera nos vamos a sentir llenos. Y lo que tenemos que hacer es comer la última comida, una comida ligera. Si usted desea comer ensalada para la cena, lo puede hacer también. Simplemente acompáñela con una rebanada de pan o con una tortilla y va a ver que se va a sentir suficientemente bien y lleno. Si ha comido las comidas anteriores con suficiente fibra y abundancia de granos integrales, también puede consumir bastante frijol que tiene mucha fibra, frijoles o los porotos como se le llaman, las lentejas, los garbanzos, todos esos alimentos contienen fibra y tienen muchos nutrientes. El estómago, ¿cómo sabe si usted ha consumido suficiente comida? Lo que el cuerpo hace es primero ver el volumen de alimento que hay en su estómago y la cantidad de nutrientes. Entonces, los vegetales y las frutas frescas tienen mucho volumen y pocas calorías en comparación. Por lo tanto, si usted come una dieta alta en vegetales como estos que tenemos aquí, alta en frutas y verduras, vegetales, usted se va a sentir lleno con menos calorías porque puede comer más y de esa manera pesar menos. Y va a perder peso. Coma una ensalada buena en la hora de almuerzo. Coma la mitad posible, si es posible, la mitad de sus alimentos que usted consuma cada día que sean crudos, ya sean frutas o verduras. Si desea consumir hasta un 75% de sus alimentos crudos, está bien porque usted va a obtener suficiente nutrición para todas sus funciones que usted necesita. Usted no va a estar deficiente de nutrientes si consume hasta un 75% de su alimentación de frutas y verduras. El resto de la alimentación puede consistir en carbohidratos integrales, como por ejemplo el arroz integral que hicimos en este día. Puede utilizar otros granos integrales como la cebada, la avena en la mañana, que tiene mucha fibra, especialmente para los diabéticos, fibra soluble. Puede utilizar todos los granos que Dios nos ha dado en su forma más sencilla, la forma más saludable, que es intacta, integral. También puede consumir todos los leguminosas, como los porotos, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, que le dan mucha fibra y lo van a llenar. Y puede consumir las nueces y las semillas de una manera moderada. Tienen muy buena grasa, grasas muy saludables. Por ejemplo, la semilla de linaza tiene grasas omega 3, que son muy necesarias en la dieta humana, pero las tenemos que consumir con moderación. Otra cosa que tenemos que consumir con moderación es el aguacate, porque tiene altas cantidades de grasa. Lo podemos agregar a nuestra ensalada, pero no consumamos demasiado de tal manera que subamos de peso. Usted va a saber, si está comiendo demasiadas nueces y demasiado aguacate, si está subiendo de peso. Pero si necesita bajar, puede limitarse a comer una onza, que es más o menos el tamaño de un puño, al día de nueces o de semillas. Las nueces que usted puede utilizar las mejores, tal vez son las nueces regulares, que también tienen una buena cantidad de ácidos grasos omega 3. Que en la dieta moderna no están muy abundantes, sino que son ácidos grasos esenciales que muchas veces estamos deficientes en nuestra dieta y por eso se producen las enfermedades modernas. Ahora, como vemos, nosotros vamos a servir hoy en día un platillo balanceado, porque tenemos nuestras frutas y vegetales, nuestro grano que es el arroz integral y nuestros tamales que ya están casi listos. Así que cuando volvamos, le vamos a enseñar el plato terminado y va a usted ver la deliciosa nutrición que usted puede obtener sin tener que usar aquellos productos animales y sin tener que usar aquellos productos que van a dañar su salud, sin tener que usar manteca para hacer esos tamales, sin tener que usar grasa para hacer el arroz, sin tener que usar arroz blanco, porque el arroz integral, como lo va a preparar a hoy, como lo va a preparar siguiendo la receta que dimos hoy, le va a saber tan sabroso que no va a extrañar el arroz blanco. Simplemente va a tener que tomar un poquito más tiempo para hacerlo, porque se tarda hasta unos 60 minutos en estar listo. Pero cuando presentemos el platillo, usted se va a dar cuenta de la deliciosa nutrición que usted puede obtener comiendo comida vegetariana sin tener que usar carne. Y se va a dar cuenta que a lo mejor usted puede realmente ser vegetariano, no va a extrañar la carne, sino que al contrario, va a disfrutar de mejor salud, se va a sentir bien, se va a sentir más joven, va a tener más energía, tal vez va a bajarle su azúcar si usted es diabético, tal vez va a perder peso, tal vez va a poder usted controlar su problema que tiene en el corazón, bajar el colesterol, subir el colesterol bueno, bajar el colesterol malo, tal vez va a bajar su presión, se va a sentir tan bien que le va a dar gracias a Dios porque nos dio un plan tan perfecto que se encuentra en Génesis 1.29. La dieta que Dios le dio al hombre en el Edén, cuando todo era perfecto, Dios le dio al hombre la mejor dieta, frutas, verduras, granos y nueces y semillas. En eso consiste lo que estamos haciendo en este programa, en esta cadena de los tres ángeles. Así que espero que usted disfrute todas estas recetas que hemos hecho. No se vaya porque cuando volvamos, le vamos a enseñar la presentación final como usted se la puede mostrar a su familia y ellos van a estar muy contentos de que usted ha mejorado su salud y ha mejorado su dieta sin sacrificar el sabor. Ya volvemos. Si ha disfrutado de las recetas de este programa, llámenos y solicite la hoja de guía Cocinemos Juntos. Esta guía le dirá cómo usted puede adquirir el programa y trae abundante información para elaborar comidas sanas, atractivas y vegetarianas. Para recibir una copia gratuita de Cocinemos Juntos, escriba a 3ABN Latino, PO Box, 220 Wets, Frankfurt, Illinois, 62896 o llámenos al 1-800-752-3226, 618-627-4651 o envíenos un correo electrónico a latinoarroba3abn.org. Amigos, ya estamos listos para comer. Tenemos todos nuestros alimentos listos y les vamos a enseñar cómo se ven el resultado final. Lo primero que hicimos fueron nuestros tamales vegetarianos. Están bajos en grasa saturada, tienen carne vegetal, así que usted no se tiene que preocupar en cuanto a la grasa y en cuanto a servir algo que no es muy saludable. Los servimos con nuestro arroz integral que tiene mucha fibra y un sabor muy delicioso y después terminamos con una abundante ensalada de vegetales verdes con nuestro aderezo estilo ranch. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que Dios los bendiga. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!